Migración El fenómeno migratorio en México tiene profundas raíces económicas y sociales. La búsqueda de oportunidades de nuestros con nacionales en territorio de Estados Unidos de Norteamérica ha provocado un permanente exodo de millones de mexicanos y mexicanas hacia aquel país. Su legítimo derecho por buscar empleos dignos y bien remunerados los ha hecho víctimas de redes del crimen organizado que trafican con seres humanos. Asimismo, la evolución de las corrientes migratorias hacia México y a través del territorio nacional que incluye mexicanos centro y sudamericanos y ciudadanos de otras nacionalidades los ha convertido en un jugoso negocio para los traficantes de personas pues ahora no solo les cobran para internarlos a los Estados Unidos sino que los han convertido en sujetos de secuestro, extorsión, explotación sexual, abusos y violaciones. Es de tal magnitud del negocio que ante la renuencia o incapacidad para pagar los rescates han sido sacrificados masivamente y han terminado en las llamadas narcofosas. Ante esta emergencia nacional se abrió la caja de Pandora en el Instituto Nacional de Migración evidenciando la complicidad entre funcionarios públicos y traficantes de personas en esta red de delincuencia desagando la impunidad con la que han operado las autoridades de dicho instituto. Ante esta dramática realidad el partido pugnará permanentemente por una política migratoria el Estado que arranque la raíz podrida de la corrupción y garantice los derechos humanos de los migrantes. Gracias.